Y ahora una pizza, una pizza. ¿Ahora? Lagarto. Bueno, buen día Dante, ¿cómo andás? Hola, lagartito querido, ¿cómo te va? Buen día, buen día a todos. Le digo a la vaca que si necesita hacer una limpieza se toma un fernet puro. Sí, sí, no. Con eso hace una buena limpieza. Es de tops. Detergente espectacular. Bueno, antes que nada le doy la bienvenida a Julio. A ver, hasta luego. Gracias de nuevo. Felicitaciones, le deseo mucho éxito que seguramente... Te manda saludos, Dante, Julio. Ah, bueno, gracias, lagarto. Estamos muy lejos. Estamos lejos. Nos escucha mucho. Claro, totalmente. Hoy tenemos un día que todavía está fresquito. No sé qué va a pasar después con el clima, lagarto. Pero a mí esta mañana me inspiró a hacer un guisito de pollo y hongos. Oh, qué rico. Así que si a vos te gusta, vamos a preparar este guiso. Que lo vamos a hacer con un poquito de champiñones, un poquitito de hongos de pino, un poco de arroz, pollo, que en este caso había pechuga, así que traje pechuga. Pero se puede hacer con pollo entero, con patamulo, con lo que ustedes quieran. Y algunas verduritas más que vamos a utilizar para hacer un riquísimo guisito de pollo y hongos. Fantástico. Yo te preguntaba al comienzo hoy, cuando nos encontramos acá temprano, cuántos arroces habrá acá. Claro. Y vos me diste una fórmula para calcular pesando un grano de arroz y después pesando la totalidad. Exacto. Después lo vamos a hacer. Y habría que conseguir una balancita de joyero para que pensemos un granito de arroz. No, pero podemos pesar 10 o 20, cosa que lo detecte la balanza nuestra. Es buena, es buena. Pensamos 10 y después dividimos. Tendríamos que contar unos 100 granos, ponele. No, contamos 10. Yo después los cuento, si querés. Bueno, para ver cuántos granos hay acá y vamos a hacer un sorteo acá, se va a sortear un departamento en Miami. Uf. Que se va a entregar, porque todavía no se está construyendo. Sí. Pero se va a entregar el 57, 20, 57. Lo entregan en pozo, digamos. Sí. Está el pozo, ya. Ya está el pozo. Bueno, pero vamos a ver cuántos barros hay acá. Gracias. Bueno, ya vení. ¿Por qué me hacés tanta seña? Igual, porque me gusta, Lagarto. Es que sos ferroviario. No, no, yo estuve mucho tiempo haciendo seña en los portaaviones. Ah, no, ah. Para que aterricen los aviones y ahí me quedó ese tic, Lagarto. Qué lindo, qué lindo. No sabía que había sido marino. Sí. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, mirá, Lagarto. Vamos a hacer este guisito de arroz usando una de las técnicas que suelen usar los franceses para cocinar hongos. Ajá. ¿Qué es? ¿Cómo es la técnica? Un poco de manteca en una olla, en este caso, porque vamos a cocinarlo en una olla, que es donde vamos a preparar nuestro guisito. Y ahí vamos a cortar unos dientes de ajo y lo vamos a llevar a que vayan perfumando nuestra manteca. Dientecitos de ajo, un par. En realidad había uno solo. Le vamos a poner, mirá, unas ramitas de perejil así enteras. Así, mirá, Lucas, la voy a cortar, ¿ves? La ponemos así entera y la pongo así porque después la vamos a retirar. Entonces, de esta manera van a perfumarnos la manteca y después la vamos a poder sacar. Corto los hongos a la mitad. Normalmente en el guiso, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos nosotros? Cortamos la cebolla, la zanahoria y la carne. Ponemos todo a rehogar juntos. Sí, mirá vos, Che. Y después le vamos agregando el resto de los ingredientes. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es primero vamos a dorar los hongos en manteca y después voy a retirar los hongos de la olla y vamos a llevar el resto de los ingredientes. Entonces los hongos van a quedar bien dorados, van a quedar bien crujientes. Y todo ese sabor de los hongos después van a levantar el resto de los vegetales. Entonces la primera parte de esta receta, a diferencia de un guiso tradicional, podríamos decir, es dorar bien los hongos. ¡Qué bueno! Que se cocinen y queden bien deliciosos en manteca. Una vez que estén dorados, los retiramos y vamos a seguir agregando el resto de los ingredientes. Y los hongos de pino que ya están remojaditos acá, los vamos a poner después al final junto con el pollo y el resto de los ingredientes, lagarto. Bueno, qué lindo, che. Ya estamos arrancando nuestra recetita cuando vos vuelvas con ti. Qué lindo aroma que hay, recién empezás. El ajo y los hongos. Ah, el ajo y los hongos. Qué rico, no. Exactamente. Qué rico aroma. Bueno, ya vengo, Dante. Qué rico olorcito el ajo así cuando está tocado. ¿A qué hora se puede comer? A las 12 y 3. A las 12 y 3. Terminó el pase y van todos por ahí. Termina el pase y es una carrera. Se miran como, sí, bueno, me anoto, me anoto. El que llega, llega. El que llega, llega. El que llega, llega. El que no. El que no, lo mira de afuera. Bueno, con libertad vengo a la cocina, Dante. Sí, señor, mirá lo que creo que es un platazo, lagarto. Uy, qué hambre. Hizo de pollo y hongos que hemos preparado hoy. Sí, qué claro. No es un risotto porque no es la técnica del risotto la que usé. Por favorito. Es un riso que quedó ahí sequito el arroz, está justo, quedó delicioso. Sinceramente tiene un sabor increíble. Qué lindo, qué lindo que está. Sí, gracias, lagarto. Y además el aroma. Sí, 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 quedó bueno. Es impactante. Es que los hongos de pinos, cuando los cocinás, desprenden un aroma realmente muy intenso y también tienen un sabor que notan ahí su presencia, ¿no? Se hacen dotar. Bueno, para prepararlo así como vos, ¿qué ingredientes hay que utilizar? Mirá, utilizamos 50 gramos de hongos secos de pino, 200 gramos de champiñones, una pechuga, dos dientes de ajo, una cebolla, dos zanahorias, 200 gramos de arroz, sal, pimienta, ajo, perejil y lo que quieran agregarle de condimentos. Bueno, y para hacerlo exactamente igual tienen que mirar el YouTube de nuestro programa y van siguiendo el paso a paso como el maestro, el maestro, el genio, digamos, ha ido preparando este. No es para tanto, lagarto. No, bueno. Te agradezco tanto. Y si no nos alabamos entre nosotros, ¿quién nos va a morir? Tener razón. Bueno, gracias, Dante. Un placer. Venimos ya. Venimos mañana.